Intro Que tal amigos sean bienvenidos una vez mas al canal Para este video les traigo un fanart de Goku ultra distinto con el traje de Daishinkan Así como lo estamos viendo en Dragon Ball Heroes Y de igual forma les quiero invitar a que pasen por el canal de Ninktoons Ya que este video es en colaboración con el El se dedicó a ser al maestro de Goku en esta ocasión que seria Daishinkan Espero que les gusten mucho los dibujos de ambos Les aseguro que el canal de Ninktoons les va a gustar muchisimo Sus dibujos digitales y tradicionales Y bueno vamos a empezar con este dibujo Ya con la hoja dividida justo por la mitad vamos a empezar a realizar el dibujo Para ello vamos a centrarnos justo en esta parte Es ligeramente arriba del centro de la hoja Empezaremos con un pequeño entrecejo Seguido de eso vamos a hacer lo que serian las cejas La primera ceja, la ceja derecha La haremos ligeramente mas larga que la otra Y un poco inclinada La otra ceja como lo dije será mas corta Y un poco mas inclinada que esta Esto debido lo vamos a hacer a la perspectiva que queremos que tenga el rostro de Goku Queremos que este ligeramente viendo hacia el lado derecho de el Después de eso vamos a hacer los ojos O el contorno de los ojos Lo que nos vamos a hacer los iris Esto lo vamos a dejar al final del boceto Una vez que tengamos los ojos bien definidos Hacemos los rasgos de expresión que irian arriba de los ojos y por debajo de los mismos Hacemos la nariz justo en el centro donde sale la linea que divide la hoja Y la haremos ligeramente un poco respingada Seguido de eso por debajo de la nariz y muy pegada Hacemos la boca un poco como una mueca Y que tengamos ya estos rasgos Vamos a hacer el contorno o parte del contorno del rostro ligeramente redondeado Y vamos a marcar justo hasta donde llegara la frente Y empezaremos el cabello de Goku Pero antes de eso vamos a hacer la oreja que sobresaldra La oreja izquierda de Goku La haremos por la altura de la ceja hacia la mejilla Para el cabello únicamente vamos a centrar lo mas importante Que serian los cuatro mechones que pasan por enfrente de los ojos Dos del lado izquierdo y dos del lado derecho Los del lado de nuestra izquierda serian mas largos que los del lado derecho Y es que los mechones la verdad es que al principio no sabia como acomodarlos Al final del cabello ya pueden ustedes realizarlos conforme lo hice en este dibujo Y es que de verdad es que el cabello de Goku No tiene un orden exacto en cuanto a perspectivas Y en este caso quise acomodarlos al final de esta manera Ya con la cabeza bien definida lo que vamos a hacer será un esquema en sucio De como queremos que este la postura de nuestro personaje El brazo izquierdo estará hacia enfrente y pasando por debajo del mentón Vamos a marcar bien donde estará la mano El antebrazo, el hombro y el bíceps estarán ligeramente inclinados El brazo derecho pasará por atrás Con una postura digamos que estuviera lanzando un tipo de técnica Marcaremos bien el tronco hasta donde llegará Y las piernas, la pierna derecha estará al limite de la mano derecha Y la otra pierna estará estirada hacia abajo Una vez que tengamos este esquema Vamos a marcar bien cada rasgo del traje La verdad que es un traje un poco fácil de cierta manera Porque la parte del tronco es muy liso Pero lo que si tenemos que cuidar bien serian las sombreras Que son demasiado amplias Y vamos a tratar de que sea de acuerdo a la perspectiva O a la pose que queremos que tenga nuestro personaje Para esto el video lo hice un poco no tan acelerado Para que ustedes puedan ir paso a paso Y realizando cada parte que voy dibujando de este personaje De verdad que para mi sirve de mucho hacer este tipo de esquemas En lo que serían los fanarts Dado que tu puedes ir acomodando cada rasgo Cada parte del cuerpo a realizar A como tu quieres hacerlo Tal es el caso de las manos Como pueden observar estamos acomodando lo que serían los nudillos Y también la mano derecha será una forma de la mano un poco abierta Y esto es la ventaja que tienes al hacer este tipo de esquemas Puedes acomodar las partes como lo dije Como tu desees o como tu quieras realizar tu dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 Ya con el boceto del cuerpo completamente terminado Ahora si nos vamos a hacer la mirada de Goku Como lo dije al principio del boceto Lo dejamos para el final La mirada de Goku estará muy pegada a las cejas La pupila y los iris estarán demasiado hacia arriba Pero es de acuerdo a la pose y a la perspectiva que tiene nuestro personaje Y ya que tengamos la mirada bien definida Vamos a hacer unas pequeñas líneas que nos dividirá De acuerdo al cabello de Goku Para que podamos hacerlo conforme se ve en el Migate no Goku Una vez que tengamos bien definidos estos brillos Al final vamos a hacer la pequeña insignia que tiene en el cinturón Goku O en la cinta La verdad que no sé bien que signifique No veo de acuerdo a como están las pequeñas imágenes de referencia Únicamente fue una imagen que tomé Y creo que es muy acorde a como se ve en esa imagen Y es así como tenemos el boceto de Goku completamente bien definido Ahora lo que procede es delinear el dibujo Pero esta parte la vamos a omitir en el video Y nos vamos a saltar ya que esté delineado a dar color Para empezar a dar color al personaje Empezaremos sobre el cabello Vamos a empezar con un marcador de color negro Y vamos a dejar los espacios que habíamos marcado para los brillos Para esos espacios vamos a darles un poco de luz Que serían con dos marcadores El marcador de color gris bastante opaco Y ya que tengamos marcados todos esos espacios de color blanco Con el color gris opaco Ahora vamos a utilizar un gris oscuro Y vamos a dar unas pequeñas líneas para dar contraste a estos brillos Y finalmente utilizamos un delineador para hacer unas pequeñas líneas Que tiene el cabello de Goku Para dar color al traje utilizaremos un marcador Misty Blue Que más que nada para mi es un color aquamarino Lo vamos a utilizar como base en todo el traje A excepción del triángulo que tiene Goku en el pecho Que sería de color naranja opaco Y un naranja oscuro para dar un poco más de contraste La cinta únicamente vamos a utilizar un marcador de color rojo Y la pequeña parte que tiene en el centro La cinta que sería la insignia que tiene En el centro únicamente vamos a utilizar un color dorado Y alrededor y para las letras utilizaremos un amarillo canario Vamos a darle un poco más de retoque a este traje Porque se ve completamente liso Y vamos a utilizar un azul marino para dar contraste O ir pintando las partes donde hay mayor sombra Y después de que hayamos pasado el azul marino Vamos a utilizar un gris opaco para ir degradando el color Y finalmente nuevamente vamos a utilizar el marcador acuamarino Que utilizamos como base para degradar completamente Una vez que hicimos esto como pueden observar La verdad es que se ve muy disparejo Aún no perfecciono como pintar con marcador únicamente Pueden notar que se ven zonas muy oscuras y zonas muy blancas Para ello tenemos que hacer esto Vamos a utilizar un lápiz de madera acuamarino Y lo vamos a pasar suavemente sobre esas partes de color blanco Y vamos a ir degradando todo el traje de esta forma Para que se pueda llegar un tono exacto Y se vea mejor nuestro dibujo Para dar color al rostro únicamente en las cejas Utilicé un delineador Y para el tono de la piel utilicé tres colores de madera Que sería un color durazno bastante opaco Y un durazno más oscuro Así como un color terra Primero que nada utilicé el durazno oscuro En las partes donde hay mayor profundidad O donde da sombra Por ejemplo en los mechones del cabello Abajo del cuello Y en ciertas partes arriba de los ojos Después de que hice eso Utilicé el color terra Para ir degradando y dando más profundidad A estas partes que ya había iluminado Para finalmente el resto de color blanco Iluminarlo con el durazno opaco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente para la pupila de los ojos Utilicé un lápiz de madera gris opaco Y di un poco de contraste con un gris oscuro Pasando suavemente el lápiz al contorno del ojo Ya para terminar con el dibujo Vamos a pintar el aura En el cual utilicé cuatro lápices de madera Utilicé un verde agua Un magenta Un violeta Y un ultramarino Lo que hice fue pasar los colores por diferentes zonas Pasarlos suavemente En unos aplicando un poco más de presión Dejando espacios en blanco No tuve un orden exacto Porque la verdad quería que se pareciera un poco Al aura de lo que sería el ultra instinto Y la verdad es que me gustó hacer este tipo de aura Lo pueden observar en un poco de velocidad más lenta Esto fue lo que hice alrededor de todo el personaje Y es como está quedando el resultado final Y bueno es así como terminamos este fanart de Goku Ultra Instinto Con el traje de Daishinkan Espero que les guste mucho el resultado final Sobre todo que les sirva el tutorial De antemano como siempre muchas gracias Y de ser así que les haya gustado este dibujo No olviden dar pulgada arriba Y compartan con todos sus amigos De igual forma los vuelvo a invitar a que pasen por el canal de Nito Toons Que estoy seguro que les va a encantar mucho su dibujo de Daishinkan Den pulgada arriba a su dibujo Y sobre todo suscríbanse a su canal Es un chico con bastante talento Les aseguro que les van a encantar todos sus videos Y bueno yo me paso a despedir Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau chau Chau